Y si, es el protagonista de la jornada, hablamos de Chano Charpentier y esta situación se encuentra internado en el sanatorio Otamendi. Ya estamos en contacto con Gaby Radice. Gaby, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Y efectivamente, como recién contaba Flor Rodríguez desde la puerta del sanatorio Otamendi, estamos a la espera de un nuevo parte, de un parte médico que cuente específicamente cómo evoluciona Chano tras la intervención quirúrgica en la cual sabemos que por el disparo que recibió en el abdomen recibió daños, su páncreas, el vaso y también uno de sus riñones. Estamos esperando esto, que es lo que más nos preocupa, por supuesto, el estado de salud de Chano Moreno Charpentier. Tenemos que ser muy respetuosos a la hora de hablar del estado de salud de Chano porque lo que le pasa a él solo lo sabe él y su entorno más inmediato, como en cualquier familia donde hay un caso de adicción o de complicaciones que tienen que ver con el aparato psíquico. Lo que sí no podemos es evitar de comentar lo que sí se ve, los daños colaterales de estos desbordes. Hace bastante tiempo que Chano, lamentablemente, le sumó ese condimento desafortunado a lo que es su producción artística. ¿Por qué? Porque sabemos del episodio en Belgrano cuando chocó, se desbordó, se insultó con los vecinos. Y otros desbordes que se vieron en las últimas horas también en sus redes sociales, donde se lo vio con exceso de alcohol, con palabras que se nota claramente que no está con pleno dominio de todo lo que quiere decir. Sí sabemos que hay un estado de fragilidad cuando uno habla de adicciones, por eso digo que tenemos que ser muy respetuosos. Sabemos que hay idas y vueltas. Chano hace un tiempo estuvo haciendo declaraciones porque estuvo trabajando, ¿no? Después del impasco en Tambiónica, después del doble que fue el álbum solista que presentó hace pocos años. Y ahora, en este año 2021, en mayo, Chano nos había presentado Mecha. Y cuando habló de Mecha, Chano contaba que estaba presentando esto que va a ser su próximo disco. Y decía que estaba muy contento por retomar el vínculo con esto de la actividad musical, ¿verdad? Ponerse en funcionamiento. Si uno sigue las idas y vueltas de Chano con su gente, con su público, se lo nota en ese vaivén de la fragilidad de quien quiere y por ahí no puede. Del entorno que también seguramente quiere ayudarlo. Y tampoco es tan fácil a veces ayudar en este tipo de situaciones. Si nos importa el estado de salud, nos importa en cuanto a artista, bueno, las cosas que va dando. Estaba haciendo un trabajo Mecha, que fue el que presentó en mayo con una producción de la mano del rap, con un sonido más fresco, más urbano. Y en esto que decía de las redes sociales, Chano interactúa mucho con sus seguidores y ellos están atentos a lo que le pasa a Chano. En los primeros días de julio había algunos detalles sobre su tristeza, de cómo atravesaba la tristeza, de cómo le pegaba esta fragilidad. No con una situación de vulnerabilidad como estamos atravesando todos los seres humanos en pandemia. Pero bueno, lo cierto es que el estado emocional, sin meterme en el estado psiquiátrico, en el estado emocional de Chano Moreno Charpentier es frágil. Y que seguramente quiere, pero no puede y que las cosas se han ido a un desborde, como el que estamos comentando en esta situación, donde hay una vez más una página policial en vez de una página musical. Estamos hablando de una situación de violencia que se desbordó dentro del seno de la familia, donde se habla hasta inclusive de lesiones para la mamá, de Chano. Bueno, todos detalles que seguramente se van a ir confirmando y contando lo que se pueda y se deba contar desde el ámbito policial y desde el ámbito del sanatorio también de donde está internado Chano. Por aquí nos resta, por supuesto, acompañar a la familia en esta situación, el cariño para todos los Moreno Charpentier. Un abrazo para Chano, por supuesto, y esperamos que se recupere. Y seguiremos muy de cerca, Gaby, lo que pase con Chano y siempre destacando su virtuosidad y su arte, ¿no? Al margen de cualquier otra circunstancia. Gracias.